Muy buenas a todos y que tal estáis, bienvenidos a The Legend of Zelda The Queen Waker y vamos a empezar esta nueva serie para el canal, obviamente. He de decir primero que The Legend of Zelda The Queen Waker nunca lo he jugado, nunca, 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 nunca. Me sé la historia pero no lo he jugado nunca, así que me sé la historia pero claro, en general, también sé cronológicamente dónde está ha situado estos acontecimientos y también sé que, que es larguito obviamente, todos los juegos de Zelda en general son bastante largos porque tienen una variabilidad de varias cosas. Bueno, en primer lugar vamos a empezar dando la start porque no quiero que aparezca la cinemática estas, he de decir que este juego tiene un viaje de copyright, pero un viaje, por eso estáis viendo que el juego no está en 720 entero, pero tengo un marco en la esquina, como podéis ver, estáis viendo ahí la miniatura del mismo vídeo, pues la estáis viendo pero obviamente sin las cosas centrales que les tengo yo añadido personalmente para la miniatura. Como podéis ver aquí hay una partida que dice Tani, el de mi hermano, le he dicho, toma, como nunca he jugado a este juego quiero llevarme unas primeras impresiones buenas, configura el mando, configura los gráficos y tal, y se lo he dejado a él. Obviamente luego tengo que configurar yo los gráficos de buena forma, pero lo que es a controles y tal, he decidido que juegue el primero y me diga más o menos, y me ha dicho que la movilidad, ¿vale? Así que ahora miraremos, comenzamos la partida, ¿cómo nos vamos a llamar? Pues obviamente vamos a llamarnos Link, no vamos a llamarnos, como yo me llamo, ni Quique ni Enrique, por el hecho de que vamos a meternos bastante en el mundo, bueno, en el mundo, que haremos, uy, lo he escrito mal, he puesto esa, esa I, la he puesto mayúscula, Link, ¿vale? Para poder enterarnos bien de toda la historia en general. Como vemos Enrique, pues no es lo mismo. Entre las leyendas que nos llegan del pasado, que nos llegan del pasado remoto, hay una que dice así... Hace mucho tiempo existió un reino que ocultaba el poder dorado de los dioses. Toda la canción de Incompirray también, eh, así cogita al lado. Era un lugar hermoso de verdes bosques y enormes montañas donde reinaba la paz. El reino cayó en las tinieblas. Mola esa introducción, eh, mola bastante. Muy, muy, muy épica. Y cuando el pueblo casi había perdido toda esperanza... Dios, los pelos de punta. Apareció como de la nada, un joven vestido con ropas verdes. Dios... Con su misteriosa espada, el joven sepultó el villano y devolvió el reino a la luz. Estos son los acontecimientos de Locarina of Time. Eh, la línea temporal en la que Link se queda en el futuro. Como venía de otra época, el pueblo le llamó héroe del tiempo. Hay tres líneas temporales. En la que el héroe se queda en el futuro. En el que se queda en el pasado. O se pierde ante Ganondorf. Muchos años después, cuando la historia del coven se había convertido en leyenda... Y en el reino volvieron a soplar vientos de tragedia. El villano que el héroe había sepultado... Resurgió de las profundidades de la tierra. No me he terminado nunca a Locarina of Time. He jugado al... Phantom Hall of Glass. Me he pasado del Phantom Hall of Glass. Me he pasado del Spirit Track. El pueblo confió en que el héroe del tiempo volvería a salvar el reino. Pero el héroe no apareció. Como iba diciendo, me he pasado del Phantom Hall of Glass. Me he pasado del Spirit Track. He jugado a Locarina of Time. Y he jugado muy, 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 pero que muy poco del Mayoras Mask. El pueblo, indefenso ante ese enorme poder, solo podía rezar. Y encomendar su destino a los dioses. Entonces, he jugado por lo menos casi a la mitad del juego o por ahí. De Locarina of Time. Que habrá sido de aquel reino. Nadie lo sabe. ¿Eh? Aunque su recuerdo sea borrado, la leyenda aún se respira en el viento. Muy épica la introducción, eh. Muy, muy épica. Aquel cuyo corazón vestía el viento de verde de la pradera. Y cuya espada era un torbellino que disipaba las tinieblas. 10 de 10 la presentación. Ey, desaparecen las islas y las cosas. Qué bien. Eso es muy guay. Y es la inicia. Mira como esos árboles para... Es un emulador. Así que... Comprenderlo un poco. Y recordad que mi gráfica no es gran cosa. Que sí, que debería mover un juego de... Link. Debería mover un juego de... Nintendo GameCube. Obviamente. Debería. Lo mueve como podéis ver. Pero al mismo tiempo estoy moviendo el juego y estoy grabando. Sí, que a 30 FPS. Que por cierto no voy a grabar a más porque... Este juego sí o sí está capado a... A 30. Es más, si pudiera enseñar... Creo que puedo. Si toco lo de gráfico puedo que se vean... Los mismos FPS del emulador. Pero como voy diciendo... El juego va a 30 sí o sí. Sí que es tontería poner a 60 ya que no... Ni de coña. Es que ni de coña. Mira como ha dado la vuelta. Le va a hacer un surprise, motherfucker. Sabía que estarías aquí. Le voy a ponerle la voz aguda, ¿no? Jejeje. Es que a mí también me gusta mirar el mar desde aquí. Oye, ¿sabes qué día es hoy? Ni puta idea, negra. Link, todavía estás dormido, ¿verdad? ¿Lo has olvidado? ¿Que es tu cumpleaños? Hoy es tu cumpleaños. Ah, vale. El Link. La bolita te está esperando en caza desde hace rato. Menos mal que he venido a buscarte. Venga, Link. Vete a saludar a la bolita, ¿vale? Vale. Pues... Lo que sirve de mover es la velocidad de la cámara, creo yo. Es decir, la sensibilidad del... Del joystick. Soltarse. Vale. No me ha hecho daño. O eso parece. Vale. Muy bien. Y aquí nos podemos agachar y coger esta rupia. Hay un cerdito. El cerdito valiente. Vamos a entrar en esta casa clandestinamente, como me ha enseñado el resto de juegos de Zelda y Pokémon. A entrar clandestinamente en las casas. Wow. Para mí. Y un cofre. Está bien robarle... Has tenido una rupia roja que tiene un valor de 20. Estarás contento, ¿no? Está bien entrar aquí clandestinamente en la casa de un señor que ni conozco. O de momento no conocemos y robarle sus ahorros secretos debajo de su cama. Ay, Nintendo. Enseñando a los niños a delinquir desde pequeños. Por favor, no que es verdad, ¿eh? Porque si os fijáis... Pokémon. Que te vayas con unas ratas de aventuras. No bebés casa a tu madre. Y dejas a tu madre sola, en casa, sin estudiar. Y entras en las casas de los demás. Que venzas a la mafia y... ¿Qué más? ¿Qué más enseña Pokémon? Aparte de cosas por esas. Desistido. Link. Hoy es el gran día, ¿verdad? Feliz cumpleaños. Así que ya eres mayorcito. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa lo mismo con mi parcela. Corto la maleza y, en menos que canto un gallo, vuelve a estar alta otra vez. ¿No quieres probar a cortarla tú? Es divertido. A veces encuentras cosas valiosas entre la maleza. Ah, vaya. No tiene ninguna herramienta. No, básicamente lo de la espada. Tut, tut. Podemos rodar. Ah, Link. Oye, es cierto que corriendo sin miedo puede llegar a lo alto de aquella roca. Tutorial de salto. Salto automático, como todos los celdas. Vale, me he caído. Porque soy el puto amor. Sí, señor. Vamos a hablar otra vez con el niño de la cabeza. Vale. Y yo soy gilipollas. Y giro. Bueno, giro. He rodado. Y al rodar, pues... Guau. ¿Puedes saltar como tú algún día? Sí. Porque más o menos tengo la misma cabeza. Solo que tiene que comer un poquito. A ver. ¿Y tú qué quieres? He visto un cerdo salvaje. Estaba por ahí. Era negro. ¿No lo has visto? A mi mujer se le ha metido en la cabeza que quiere un animalillo, ¿sabes? A propósito, Link. Los cerdos son unos animales muy huidizos. Si quieres acercarte a uno, agáchate pulsando R y arrástrate despacito con el movimiento. Yo estoy de movimiento. Despacito, ¿vale? Leviosa. También puedes echarle comida para distraerlo. Míralo. ¡Negro! Voy a por ti. Hola. Ah, ya sales corriendo. Que no, que no, que no. Ven para acá, anda. Toma. Aquí tienes a tu cerdo. Nada de asustarlo. Agáchate pulsando R y arrástate despacito. Ten por culo. A ver. Nada por aquí. Nada por allá. ¡Link! Desde ahí, ¿dónde estás? Pulsa L y háblame con A. Hola. Eso es, eres un joven listo. Eso se llama fijar el blanco con L y pulsando L puedes hablar con alguien que está lejos. Si no hay nadie, te sirve para mirar al frente. Recuérdalo, te será muy útil. Fijar el blanco con L también tiene otros usos. Ya los aprenderás. Si te interesa, puedo enseñarte otras cosas. Sube esas escaleras y ven a mi habitación. Hombre, eso de que me venga un viejo calvo con unas pardas que le llegas a los tobillos, literalmente. Es que me venga un niño que ¿cuántos años tendrá? ¿L? ¿10 años? Supongamos. ¿12? Con un palo gigante y me diga, vente. Si quieres saber más o quieres ver más, ven. Sube a mi habitación. ¿Sabes? Y ahora, tal y como entro, la risa esa pues no es muy agradable en Nintendo. ¿Sabes? ¿Qué le pasaba por la cabeza esto de Nintendo por esta época? Link, en el mundo en el que vivimos, lo más importante es adquirir sabiduría. Para eso, antes de nada, es necesario tener conocimientos. Yo he estado aprendiendo todo tipo de cosas desde antes de que vinieras al mundo. Eres un joven muy listo. Me haría feliz poder compartir contigo algo de lo que sé. Verás, colgadas en la pared las conclusiones... Verás, colgadas en la pared las conclusiones a las que he llegado tras toda una larga vida dedicada al estudio. Léelas, no te arrepentirás. ¿Qué cojones? ¡Basta ya! ¡Silencio! ¡Se han caído todas las cosas que tenía en las estanterías! Uf, es mi hermano, que vive abajo. Odia el estudio y se pasa todo el santo día haciendo ejercicio. En estos tiempos, ¿de qué sirve aprender el arte de la espada? Digo yo. Es que mi hermano no sabe hacer otra cosa que cultivar el físico. ¡Maravilloso! Vale, desaparecen las cosas, no sé por qué. Enseñanzas del viejo año, primera lección. ¿Cómo conocerse a sí mismo? Los bienes confían demasiado en la resistencia de su cuerpo. Si quieres ser fuerte, empieza por conocerte a ti mismo. Los corazones que ves arriba a la izquierda indican tu vitalidad actual. Hay quien los llama medidores de vida. Tu corazón se multiplicará a medida que vivas diversas experiencias. Cuando sufras daño perderás parte de la energía vital que llena tus corazones. Pero puedes recuperarla cortando maleza y de otras maneras. Tutoriales básicos, supongo, de controles y tal. No los voy a leer con un coñazo. A ver. Vamos a ir a hablar ya con la abuela, ¿no? Que debe estar hasta el moño de nosotros. ¿Eres tú mi abuela? No tiene pinta, ¿eh? Hoy es tu cumpleaños, ¿verdad, Link? ¡Felicidades! Hoy es un día de festejos. Me han terminado el corral por fin. Aquí pienso tener algún animal, ¿sabes? Los chicos se pondrán contentos. ¿Qué animal me recomiendas? Si encuentras alguno, traelo aquí. ¿Quieres? Te daré unas rupias y no le diremos nada a tu abuela, ¿vale? Vale, tú no eres mi abuela. Me la acabo de confirmar. Vale, que le demos animalillos. Aquí tienes uno. No, 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 no. Ven. Oye. Anda. Que no te quejes. Te voy a llevar a un lugar mejor donde te van a cuidar. Te van a dar comida. Te van a alimentar. Vas a ser el puto amo. A ver. No me digas que has ido a buscar ese cerdito especialmente para mí. Gracias. Qué bueno eres. Hace tiempo que quería tener uno. Los chicos se pondrán locos de contentos cuando lo vean. Link, toma, para ti. Te lo mereces. Maravilloso. Una rupia roja. Tiene valor de 20 rupias. Es para ponerse contento, ¿no? Este cerdito es monísimo. Quisiera tener muchos como él. Vale, pues supongo que el cerdito negro de abajo me ha enseñado el tutorial. Pero ya había otro. Así que seguramente si le damos locos a esta mujer se pondrá a tope contenta. Y nos dará rupias. Y seremos millonarios. Y compraremos la isla. Y lo esclavizaremos a todos. Es un buen plan. A ver. Tu, 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 tu abuela. Ah, pues no. Sí, esta es mi casa porque hay fotos mías. A no ser que tenga un viejo pervertido en la isla. Que vamos, capaz. Visto lo visto de momento. Puede haber de todo. Pero es la abuela, ¿verdad? Sí. La he hablado con ella automáticamente. Te esperaba, Link. Ven aquí. Ponte esto. Ah, hijo, el tiempo vuela. No puedo creer que ya estés en edad de ponerte estas ropas. La cara de Link, en plan, no le hace mucha gracia. Has obtenido las ropas del héroe. Parece que vas a pasar calor. Es que hace manga larga, si te das cuenta. Y estamos en una isla tropical. Abuela, que me voy a morir. No pongas esa cara y pruébatelas ya. Hoy tienes la misma edad que el héroe de la leyenda. Y hay que festejarlo. Por lo menos aguántate un día. En la antigüedad, cuando un niño llegaba a tu edad, se le consideraba un hombre hecho y derecho. Y le enseñaban a manejar la espada para luchar contra el mal. Pero ahora son otros tiempos. En esta isla, el único que sigue practicando el arte de la lucha es el viejo orca de la casa de enfrente. Desde esa época, viene la costumbre de colgar un escudo como este en la casa. Maravilloso. ¡Míralo! Ya somos Link. ¿Has entendido? Llevamos la ropa del héroe del tiempo. Pero si te queda de maravilla, Link. Parece hecha para ti. Esta noche vendrá toda la isla a festejar tu cumpleaños. Tengo tanto que hacer. Prepararé tu sopa favorita. Te chuparás los dedos. Ahora voy a buscar a tu hermana. Abril. Hermanita, perdón. Vale. Vamos a soltarnos. Y vamos a ir buscando a nuestra hermana que seguramente esté... Pues... Donde la hemos encontrado nosotros, ¿no? Voy a ir al barco. Porque en el Phantom Heart Glass este tío te vendía cosas. Así que... Si está aquí será porque puedo comprar algo. Aparte, ya tengo 57 rupias. Algo podré comprar seguramente. Hola. Y creo que te decía... Hola chicos. Bienvenido a la tienda de Terry. Donde podrás encontrar de todo. ¿Te sobra algo, chico? Muéstramelo. Que pago bien. ¿O necesitas algo? Elige con movimiento, chico. Saco de cebo 20 rupias. Tengo 57. Para llevar los cebos, chico. Es el último que me queda. Lo necesitas para comprar cebo. Vale. ¿Te lo llevas? Sí. Pues listo. Has obtenido el saco de cebo. Es una bolsa muy útil para llevar temo. Y creo que le decía... Thank you. Tiene capacidad para 8 cebos. Para observar el contenido, selecciónalo y pulsa uno de esos botones. Thank you. Míralo. Eres genial. Nunca lo olvidaré. Te haré una tarjeta de cliente. Si compras mucho y juntas puntos, te pasará algo bueno, chico. Ninguna otra tienda tiene este servicio. Terry es único. Has acumulado un punto. O una compra. Llega a los 30 puntos y conviértete en cliente de plata. Creo que te será más barato todo. Elige con movimiento, chico. Vale. Eso está agotado. Lo he vendido todo. Hurra. Fruto. ¿Y esto del fruto qué es? A ver, voy a cogerlo primero. Fruto de Haijin. Solo se vende aquí, chico. No te miento. Aprovecha. ¿Lo compro o no lo compro? Bueno, lo voy a comprar. Sí, me lo llevo. Ha salido un fruto Haijin. Una porción de cebo mágico que permite controlar a una gaviota. Para utilizarlo, abre el saco de cebos en la pantalla de inventario y asigna el cebo a uno de los botones. Cuando el ave esté bajo tu control, utiliza A para acelerar, R para cancelar. Qué pasada, ¿no? Gracias, gracias. Eres lo máximo. Has acumulado dos puntos. Llega a 30 puntos y conviértete en cliente de plata. Y una compra por... Una compra por... Por punto. Me parece un poquito estafa, pero bueno. A ver, ¿qué hacemos? ¿Recuperamos el dinero? Solo tengo que llevarle los cerdos a esta mujer. ¡Va a mi! Venga, vámonos. Tú sabes, está un poquito lejos Pero creo que merece la pena, ¿no? O eso espero Podemos soltarlo, lanzarlo Lanzarlo obviamente Y si la seleccionamos a ella y hacemos así Podemos hablar, ¿no? Me has traído otro cerdito Ya lo veía triste y solito en el corral Gracias por agrandarme la familia Esta es una prueba de mi gratitud Toma ya, una rupia roja Otras 20 rupias al bolsillo Sigue en cuenta Otro cerdito perdido por ahí Tráemelo Vale Pues es el que está allí supuestamente, ¿no? Hostia Vale, pensaba que era demasiado alto Y digo, ya me voy a matar Ah, ¿ahora qué? Nunca debes asustar a los animales salvajes Hay que tratarlos con afecto Por ejemplo, puedes darles comida para que se tranquilicen Cuando te acerques a ellos conviene Agacharte pulsando R Y arrastrarte con movimiento para no espantarlos Recuerda que antes de agacharte pulsando R Tienes que guardar cualquier cosa que tengas en la mano Ah, vale Bueno, da igual Hace mucho calor, ¿no? Pues no sé Bueno que se me está en el agua Aunque el agua salada no sé si está bien ¿Qué haces, niño, con ese moco? Oye, oye ¿Esa ropa no te da calor? Mira qué gracioso, hombre Qué majo es, ¿eh? Eres muy agradable Entre el moco que te cuelga Y me recuerdas que tengo un puto disfraz De pitufo Coño, me he caído Como de pitufo De Peter Pan Ay, mira Hay unas escaleras ahí Un disfraz de Peter Pan Que da mucha calor Uy, es verdad El mapa Interesante Vale ¿Puedo guardarlo? Sí, puedo guardarlo Maravilloso Uf Si esto está hecho Esto ya Se pasa solo Uy, gaviotas No, la gaviotas se cosca ¿Has intentado coger una gaviotas? No creo, ¿no? No te lo recomiendo Son Enfermizas Bueno, realmente son las palomas Pero la gaviotas creo que también Ah, Link Esas ropas te las ha hecho la abuelita Oye Tienen pinta de Abregar Todo el mundo lo dice Pero te queda muy bien Ah Antes de que se me olvide Fíjate, todo el mundo con ropa veraniega Y él con manga larga Te lo presto por un día Pero devuélvemelo, ¿eh? Feliz cumpleaños Y me da su catalejo Te ha prestado el catalejo Es uno de los objetos más prefiados de tu hermana En la pantalla del menú Asígnalo a un botón Y podrá otear el horizonte ¿Te gusta? Sí, sí Es solo para ti, ¿vale? Tú eres especial Jejeje Me da el link que es especial Link Prueba a ver nuestra casa desde aquí Eh, a ver Si le doy al start Aquí está el objeto Vale La A en la descripción Aquí lo asigno Perfecto Link ¿Por qué no miras el buzón rojo? Vale A dejar Eh, una K Ahí Perdón Uy Link ¿Por qué no probas usar el zoom? Ya ¿Qué ha pasado? Eh ¿Qué le pasa al cartero? Ah Mira al cielo What the fuck Ey, llevo una tía Sé quién es Se llama Tetra Y sé también lo que es Por el Phantom Horvlass De los cojones Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, no? No tiene culpa tampoco No tiene mucha cadencia de disparo Esa catapulta Uh, ahí se le va a dar Mentira, no la ha dado No la ha dado Yo lo he visto Ha caído en el bosque Ala, se acabó el espectáculo Link ¿Has visto eso? Ha caído en el bosque Tienes que ayudarla Pero no puedes ir así Sin llevar nada Vale Directamente que coja la espada Supuestamente Supongo A ver En serio Vamos a saltar Perfecto Y vamos a ir Nadando desde aquí Creo yo Un buen punto A ver ¿Me quieres dejar ya, niño del moco? Qué pesado eres Vale Me he caído sin querer A ver El de la espada Ey ¿Eso se mueve? Ah, no es una isla Pensaba que era un barco Algo por el estilo Ah, mira El barco ¿Dónde está? Aquí era Hola Vengo a que me des una espada Link ¿Vienes con cara de malas noticias? ¿Ha pasado algo? Me da la impresión De que el asunto es grave Habla, Link Pues lo llevas, claro Lleva ya 30, 35 años sin hablar No creo ¿Estás dispuesto a aprender Seriamente el arte de la espada? Claro que sí, hombre Conta de llevármela Aprende lo que haga falta ¡Oh, ya! ¿Dande korewa? Nagasaki Kirito-san Bien, empezamos con el corte horizontal Como podéis ver Link es zurdo Colgate frente a mí Pulsa B Corto horizontal Ataca sin parar hasta que yo te diga Corto horizontal 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 Bien, ahora pasaremos al corte vertical Pulsa L y fija el blanco Después pulsa B Toma Ataca sin parar Zasca 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 Toma Tomas Y dale Y dale Ole Eso es Ahora prenderás la estocada Fija el blanco con nele Inclina hacia adelante Y pulsa B Ataca Pinchazo Esto es Modo gitano Que te pincho, primo Que te pido un navajazo Uy, ¿qué ha pasado? Vale, eso tiene que ser Que he movido la cámara y tal Vale Que te pido un navajazo En el pescuezo Que saco la tripa Como una trucha Pim Primo Toma 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 Ahora prenderás el ataque circular Vale, tienes pulsado B Para concentrar energía Y luego pulsado Vale, también puedes usar girar Una vuelta Y pulsa B Maravilloso Eso es Otra vez Vale, ahora voy a probar con Con la carga Ataca Y ahora mi golpe maestro Te enseñaré el ataque especial Fija el blanco con nele Y cuando aparezca A Ojito, ya no es B Pulsa rápidamente A Pues vale A ver Venga, pelea nada Uy, ahora no Uy, qué buena Muy bien Prueba otra vez Fija el blanco con L Y pulsa Vale Ay, primo Te pico Estupendo La última técnica Es el corte volador Con la espada desenvainada Fija el blanco con L Y pulsa A Madre mía Una vez más Vamos Maravilloso Golpea fuerte muchacho Sin embargo Siento que Tu espada La mueve la impaciencia Más que el espíritu de lucha No sé qué habrá pasado Pero creo que no usarás la espada Para ningún fin equivocado Link Puedes llevártela Es tuya Si, justo la guarda y la saca Ha recibido la espada del héroe Pulsa B para atacar Usala dignamente Para que el viejo orca No se arrepienta De haberte la confiado Desde hace mucho La espada se considera Una herramienta Para ahuyentar el mal También simboliza El deseo De que los jóvenes Crezcan fuerte Entrénate Y progresarás Link Vaya Guardar Vale Pues vámonos Vale Pues yo puedo ya salvar A la tía esta Pero va Aquí hay dinero Me acuerdo Píralo Venga Ataca ahí Toma Vale Me he llevado No sé cuántas Era dorada Pero tengo 57 Creo que vale 10 ¿Cómo guardo la espada? Vale Guardar Me tengo que estar quieto Porque si no ruedo Eh Ahora puedo quitarle La hierba A este hombre ¿No? Madre mía Como se laguea ¿No? Se laguea bastante Al usarla El dinero Así que Da igual Veo que se le ha quedado Un poquito Tío Espero que luego A la hora de pelear No me dé Estos lagazos Si no Me voy a cagar Bastante En lo que no debo En fin Hay el último cerdito Vale Pues vamos a llevarle El cerdito a esta tía Uy Venga Vamos a agacharnos Maravilloso Vamos a darle Su puto cerdo Y vamos a Dejar el episodio Por aquí Creo yo Que es lo mejor Que podemos hacerlo Es lento Es lento Pero Mereza la pena Nos da 20 rupias Al menos Las dos veces Nos le ha dado 20 Ahora que me fijo Este es como El cerdo de la fusión Entre el negro Y el rosa Ala Ahí tienes Vecina Dame lo que es mío Vaya El que has traído Esta vez También es un primor El correr está como De fiesta Gracias De veras Ah Se me olvidaba Tengo un recado Para ti Feliz cumpleaños Link Maravilloso Has obtenido rupia roja Ala Ya la he cobrado Tengo que ponerle Un nombre A aquel pequeño Vale Pues Vamos a dejarlo Por aquí En el siguiente episodio Continuamos Y vamos a guardar La partida Que me han dicho Que tengo que guardar La partida De esta manera Porque si no Pierdo todo el progreso Y no hay otra forma De guardar Bueno si Aparte de la que me ofrece El mismo emulador Quiero seguir jugando No pero vamos a dejar por aquí Así que ya sabéis Por el botón de volvora Del vídeo Aquí abajo Y nos vemos mañana Con más Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós